Ahora sí, vamos con estas bonitas canciones, estos lindos éxitos, para que la base la gente hermosa de Yoyucan, y eso suena, suena y dice así Y chenitas arriba, chenitas arriba, chenitas arriba Y salud, salud La gente de Santa Cruz Entre licor y licor, pronuncié tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, pronuncié tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama, el destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama, el destino injusto de quererte tanto Y esto es para ti Para ti mi amor, con mucho cariño Vamos a hacer reyes Y nos vamos a recordar el Perú Bueno, mi amigo, José Ugas, por Chiclayo Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que brindo, en el vaso que brindo, se van todas mis penas Dime te nombra, mi corazón te llama, el destino injusto de quererte tanto Dime te nombra, mi corazón te llama, el destino injusto de quererte tanto Para mí, el destino injusto de quererte tanto Para mi amor, yo no apoye tu información, consexisto de quererte tanto De España, mi corazón te va a salir de lista leur delante Y por ahí Golfo que me va a salir de aquí Para mi amor Pará, mi amor Para mi amor Para mi amor Los Santos me vas Las 85 Para mi amor Y para mí Para mi amor Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholita, no será como tú crees paisanita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholita, no será como tú crees paisanita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholita, no será como tú crees paisanita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholita, no será como tú crees paisanita Y si quieres vuelo, sígueme, sígueme ¿Y dónde están los solteros? Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Los solteros, hago lo que quiero Para mi gente de la punta, salud En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lacrucero, maldito papel Fueron los testigos de este gran amor Y nos vamos recorriendo Y nos vamos recorriendo todo el Perú Al leer en la calca, no vas a llorar Solo son recuerdos de este gran amor Para Dios me decía, ya no volveré Y en el firmamento yo le dije adiós Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa novela de nuestro amor Quiero retirar y se acabará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa novela de nuestro amor Quiero retirar y se acabará Y aquí, allá, y aquí, allá Y aquí, allá Esa muentecita Oye, Mami Y zapateadito Zapatea, 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 zapatea Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa novela de nuestro amor Quiero retirar y se acabará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa novela de nuestro amor Quiero retirar y se acabará La hermosa novela de nuestro amor Bueno, mi amigo, Marto La hermosa novela de San Luis Estelar Eso Ahí está tu gole Marto Morales Martito Morales y César Morales Los hermanos Morales ¿Dónde están los cerveceros? Hay cerveceros o no hay cerveceros esta noche Gente de Gauticar Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo vi Como no me admiro yo De otros que hacen peor que yo Al fin todo se acabará Al fin todo terminará La mala vuelta de tu querer Con retirar que se acabará Con retirar que se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo terminará La mala vuelta de tu querer Con retirar que se acabará Cielo Cielo Guacharo ¿Dónde están las solteras? De arriba hay otra Con sentimiento Un poco más swing Por confiado te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Por confiado te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Al fin todo se acabará Al fin todo terminará La mala vuelta de tu querer Con retirar que se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo terminará La mala vuelta de tu querer Con retirar que se acabará ¿Dónde están los solteras? ¿Dónde están los solteras? ¡Y salud! ¡Y chelitas, 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 chelitas! ¡Y salud! El hilo de mi destino ¿A dónde te llevará? Lo que siento es por mi chola ¿En qué brazos se quedará? El hilo de mi destino ¿A dónde te llevará? Lo que siento es por mi torta ¿En qué brazos se quedará? ¿Con quién se quedará en los brazos de Chayo? De Porfirio, no de Guacharo ¡Eso! ¡Saludos a Guacharo! ¡Los bracitos arriba! ¡Yambiucar! ¡Está buen, está buen, está buen, está! ¡Ey, ey! ¡La familia de Rosa Ramos! El hilo de mi destino, ¿a dónde te llevarás? Lo que siento es por mi placa, ¿en qué brazos se quedará? El hilo de mi destino, ¿a dónde te llevarás? Lo que siento es por mi placa, ¿en qué brazos se quedará? ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito baila, por Dios! ¡Qué bonito baila, por Dios! El hilo de gato Para la gente de Ecuador ¡Vamos, la gente de Ecuador! Y la gente que nos visita desde Chile ¡Vopa, vopa! Bueno, la colonia de Lima ¡Eso! La colonia de Chiclayo ¡Somos los alegres! Hoy en Guacharo Todo podía biucar ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ese taxido! Estaba dando las mujeres ¡Juntita, los varones! ¡Vopa, vopa! ¿Dónde están, mamias Ramos? ¡Eso! ¡Las familia más! ¿Dónde están? Se acaba, se acaba ¡Eso! ¡Se calzaron, sí o no! ¡Lisa! ¡Se calzaron! ¡Juancho! ¡Juancho!